Estamos con Oribe Peralta, quien habla del trabajo que se ha hecho con Víctor Manuel Luis Bustich y las diferencias. Bueno, hay cosas para estar contento que le tomen en cuenta a través de la selección y tratar de revertir las cosas. Eso es lo mejor, tener esta oportunidad y compromiso de hacer las cosas bien. Vienen momentos claves, ¿no? Se acortan los tiempos. Sí, sí. El partido más importante es el que tenemos en Puerto de Panamá. Tenemos que ganarlo como sea, sí o sí, si queremos aspirar a algo más. ¿Cómo fue el primer discurso de Víctor Manuel Bustich con usted? No, que estaba abierto a nosotros, a lo que digamos, y que nosotros también nos abriremos a entrenar a la forma de jugar de él. ¿Se piensa en Nueva Zelanda, en ir a Nueva Zelanda, también, por supuesto, con el pensamiento en ganar los dos partidos que vienen? Claro, claro. Primero, ganar los partidos que tenemos de la eliminatoria, ¿no? Para poder aspirar al repechaje, porque no dependemos nosotros para calificar directos y entonces tenemos que tener esa opción. Nosotros, hacerlo de nosotros, que es ganar los dos partidos y esperar que Honduras no gane. Oribe, ¿por qué creer que habrá un cambio en esta selección? El cambio lo tenemos que mostrar nosotros en la cancha, poner actitud y abrirnos a lo que quieren, ¿no? Gracias, Oribe. Ahí las palabras de Oribe Peralta. Vamos a platicar.